Nos encontramos con Lindabel González, que es la encargada de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, y también Estela Brito, que es del comité organizador de una actividad que se celebrará del 6 al 8 de marzo, que es el Festival de la Mujer. Buenos días, bienvenida a tu mejor mañana. Bien, bienvenida, ¿verdad que sí? Este espacio es de ella. Y justamente hoy iniciamos el programa hablando también, incluso la frase, hablaba sobre virtudes de la mujer. Así es. Este es el mes de la mujer. Así es, muchísimas gracias. Muy buenos días, Dani. Buenos días, Sandy. Para nosotras, como siempre, es un honor contar con el apoyo de ustedes aquí en Tu Mejor Mañana. Hoy Estela, una empresaria emprendedora de nuestra provincia, nos está acompañando, y vinimos a invitarle para lo que será el Festival de la Mujer, que hemos dedicado este año a D.D. Mirabal. Una mujer microempresaria, una mujer emprendedora, productora de cacao, vendedoras de seguro. Entonces, es importante destacar esa parte de nuestra Cuarta Mariposa, que siempre, aparte de mantener viva la memoria de sus hermanas, pues se dedicó al comercio. Y hoy vinimos nosotras, como Oficina para el Desarrollo de la Mujer, parte de las instituciones que todos los años, pues promovemos el mes de Cultura de Mujer, en este evento previo al Día Internacional de la Mujer. Bueno, es importante. Entonces, doña Estela, nos gustaría conocerle, saber de usted, de dónde viene, qué hace, cuáles son las cosas que, como mujer también emprendedora, pues podría servir de ejemplo a las demás. Bueno, mi nombre, como me lo dice ahora mismo, soy Estela Brito. Soy una microempresaria desde hace 25 años en la provincia de Hermanas Mirabal. Yo soy decoradora de interiores, me dedico a la confesión de ropa a la medida, tengo mi propio taller en la avenida Hermanas Mirabal, al lado de Biblos. También imparto docencia en Infotec, soy facilitadora. Trabajo con grupos de mujeres en el sector vulnerable, mujeres de barrio, mujeres de campo, mujeres de muy bajos recursos. Nosotros tratamos de enseñarles para que estas mujeres tengan una base para un futuro, no muy lejano, donde ellas puedan trabajar y llevar el sustento diario a su familia. Esto es una forma de que ellas se incentiven de ser microempresarias, porque inmediatamente ellas aprenden el oficio. De una vez ellas intentan comprar su maquinita y empiezan desde poquito. Muchas de ellas son emprendedoras y crecen, otras se quedan estancadas. Pero la meta de nosotros es enseñar. Y yo doy parte de mí. Yo amo mi oficio. A mí me gusta que las mujeres aprendan todo lo que yo sé, siempre y cuando ellas pongan de su parte. Bien. Linabel, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué esta actividad que se va a desarrollar? Bueno, nosotras, como una muestra para promover y apoyar a las mujeres de la provincia, las mujeres microempresarias y emprendedoras, queremos que estos días se den cita a la Plaza de la Cultura de Salcedo, donde las mujeres van a estar exponiendo lo que hacen con mucho amor y mucho entusiasmo. Va a haber entre gastronomía, arte, costura, manualidades y muchas cosas más, y las flores en esa Plaza de la Cultura, como una muestra de actividades también recreativas y deportivas para el empoderamiento de las mujeres. Vamos a iniciar con el Foro por la Equidad, como le hemos titulado, como cada año realizamos un foro similar, y va a dar inicio a lo que será el Festival de la Mujer. Así que es muy importante para nosotras que nos acompañen mañana a las 10 de la mañana en el Salón Hermanas Mirabal del Ayuntamiento Municipal de Salcedo. Ahí vamos a iniciar formalmente con este festival, y a eso de las 11, pues ya el festival estará formalmente inaugurado para compartir hasta el domingo 8. El 8 es el Día Internacional de la Mujer, y vamos a hacer una proclama en exigencia por los derechos de las mujeres, por más equidad, más igualdad de oportunidades para todos y todas, que al final, tanto hombres como mujeres, lo que buscamos es vivir en paz, respetándonos y promoviendo y pudiendo disfrutar de las mismas oportunidades para toda la familia, para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es importante que nos acompañen. Vamos a estar desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, de la noche, todos los días, de viernes a domingo. O sea, de este viernes 6 al domingo 8, vamos a estar en la Plaza de la Cultura frente al Ayuntamiento de Salcedo. La actividad de mañana, el foro para la equidad, ¿de qué trata? O sea, ¿qué tendremos ahí en el foro? ¿Es una charla? ¿De qué trata? Vamos a tener un panel donde vamos a hablar sobre programas con perspectiva de género de salud, sobre mujer y justicia, sobre mujer y comunicación. Qué bueno que vamos a tener este tema, así que vayan a acompañarnos. ¿Quiénes conformarán ese panel? Bueno, va a haber diferentes personalidades a nivel nacional que nos van a estar acompañando, así que les voy a dejar esa incógnita para que nos acompañen. Pero sí son mujeres destacadas con calidad para hablar de esa temática. Y es muy importante para nosotras que, como siempre, el canal, el programa, ustedes como comunicadores, pues, digan presente. Y, por supuesto, a todos los televidentes que nos están siguiendo en el día de hoy. Bueno, pues, esta actividad que empieza mañana, que tendrá cita a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad que sí? El foro comienza a las 10, entonces, la actividad... No, el foro inicia a las 10, inmediatamente terminado el foro, tendremos entonces la inauguración del festival. O sea, y esta, la actividad es para mujeres emprendedoras. O sea, entonces, ¿tendremos comida? ¿Qué es lo que tendremos? Comidas, ventas de comidas, también, ¿qué más? Vamos a tener el restaurante La Dona. No lo sé pronunciar muy bien porque está en italiano. ¿Quién? Ahí va a estar Lourdes Bertoso, Lourdes Enrique de Bertoso, al frente de ese restaurante italiano. Todas esas mujeres son de aquí, de la provincia de Hermanas Mirabal. Todas son de la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos a tener también el restaurante de pizza, comidas rápidas. Pero es muy importante para nosotras que apoyen a las mujeres en todo el sentido de la palabra, de manera real y efectiva. Ustedes vayan ahí, compren, miren, disfruten, participen. Además, una iniciativa de las mismas chicas que están participando es poder dar de lo que ellas saben. Por eso van a estar organizando diferentes pequeños cursos de cosas de las que ellas hacen para poder mostrar a la población, principalmente a la población joven, algunas de sus artes, cómo compartir y dar de ellas un poquito a la provincia. Me gustaría, y si es posible, señor director, que pudiésemos escuchar esta promoción que se tiene ahí en pantalla para que también las personas que están viendo, además de compartir la experiencia que estamos, tanto con las personas que tenemos aquí en el set, pero que también puedan ver y escuchar la parte promocional de esta actividad que ya sería en el día de mañana, si es posible. Bueno, pues vamos a escucharla, Luis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La experiencia promocional del Festival de la Mujer es que tenemos muchas más mujeres participando con más variedad y, por supuesto, con mucho más calidad y mucho amor, que es muy importante para nosotras. La entrega que han puesto, la dedicación es extraordinaria y por eso queremos que a ustedes les apoyen, que participen, que vayan, que compren, que compartan con estas mujeres que con mucho entusiasmo pues están ellas mismas montando el festival. Para nosotras es un orgullo poder acompañarle una gran felicidad porque son un grupo de mujeres muy enérgicas y ellas han diseñado cómo quieren las casitas, cómo quieren hacer, el programa lo hemos definido juntas, no ha sido una imposición de una institución o varias instituciones, son las mujeres microempresarias de Hermanas Mirabal que han querido unirse para mostrar que sí se puede y que honestamente podemos salir realmente a hacer cosas porque somos empoderadas y podemos lograr grandes cambios. ¿Qué tiempo tiene el festival realizándose? Un año, ahora con este 12, esta es la segunda versión. Esta es la segunda versión, ok, excelente. Una pregunta, lo que se esté exponiendo ahí al final, entonces pudiese estar a la venta. No, 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 desde el primer día está a la venta todo, desde el primer día todo. Eso, vengan a comprar, apoyen a las mujeres porque con eso ustedes ayudan a su empoderamiento económico, son mujeres emprendedoras, muchas tienen sus negocios virtuales y en el día de mañana pues lo van a poner a la vista de todos y todas. Muchas trabajan por encargos, situaciones hechas a la medida, muchos artículos. Realmente son trabajos de mucha calidad y que la provincia tiene muchos talentos aquí y eso es importante valorarlo. Así que vamos a valorar lo nuestro, vamos a apoyar a nuestras mujeres emprendedoras de la provincia de Hermanas Mirabal. Bueno, hemos visto varias instituciones, por ejemplo la Escuela Laboral Milagro Cruz capacita incluso muchas mujeres en diferentes áreas, sobre todo de bizcocho, de costura, de manualidades. Las mujeres que van a estar participando en el festival, o sea, ¿cómo ellas han salido a emprender esos negocios? ¿Han salido de una institución o son, o sea, ¿cómo han salido esas mujeres que van a estar en el festival? Mixtas, o sea, no independientemente hayan estudiado o no en algún lugar, han tenido la puerta abierta. Se hizo un llamado por las redes y se fueron acercando muchas de ellas. O sea, que para ellas participar, ellas se acercan. Ellas se acercan libremente, llenan una ficha. Una iniciativa de este comité fue... ¿Qué pasa a tiempo de cualquier mujer que desea participar? No, lamentablemente hay un tema de logística. Son espacios que hay que tenerlos establecidos y destinados para que puedan exhibir las mercancías, porque al final si las tienes todas mezcladas, no van a poder exponer, no van a poder brillar los trabajos de las chicas. Entonces también hay un tema de alimentación, de identificación, ese tipo de organización de los espacios, que nos limita al día de hoy poder aceptar más mujeres. Hasta el viernes pasado nosotros estuvimos acogiendo nuevas integrantes porque hacemos reuniones, vamos sensibilizándoles sobre la temática, también el tema a exponer, que no haya mucha repetición de lo mismo, porque entonces vamos a competir entre nosotras. Y en esta ocasión nosotros lo que queremos es aunar esfuerzo, aunar talento, para que todas entonces podamos exhibir parte de lo que tenemos. Por eso, si yo me dedico a la bisutería y voy a llevar aretes, Estela entonces se dedica a la bisutería, debería llevar un collar. Y juntas vamos a complementar. Y eso es lo que nos va a hacer y nos va a hacer grandes. No que todo el mundo vaya con lo mismo, a vender lo mismo allá. Va a haber competencia entre nosotras y lo que queremos es aunar y fortalecer la alianza entre mujeres que se está dando en nuestra provincia. Importante. Doña Estela, entonces haga una invitación a toda la ciudadanía que participen de este gran evento. Bueno, invito a toda la ciudadanía, especialmente a las mujeres amas de casa, que nos apoyen en este grupo de mujeres emprendedoras. Nosotras queremos que todas pasen por nuestro stand a darnos apoyo y para que vean que sí somos capaces de realizar con nuestras manos las cosas que podemos hacer, que es un arte. Es un arte porque no todo el mundo es capaz de saber hacer todas estas manualidades. Los invitamos a todos, los esperamos del 6 al 8 y espero que se sientan bien. Lina. Bueno, reiterar nuestra invitación para que acompañemos al empoderamiento económico de las mujeres de la provincia de Hermanas Mirabal. Recuerden que es muy importante que todos y todas aunamos esfuerzo para lograr la igualdad de oportunidades para todos y todas. Bueno, éxito y para allá le vamos a mandar a Miguel. Lo único que es Miguel, tú conoces a Miguel. Miguel estará. Miguel, tú te escuchas. Él ahorita sí, sí, él cree que no se escucha, tú me entiendes. Pero lo malo es que él tiene que escuchar en YouTube estos programas para que no se le escuche todo lo que él dice detrás de cámara porque él cree que como está distante no se escucha. Esperamos a Miguel y a todos y a todas, ¿ok? Sí, en el caso mío me excuso desde ahora que no tendría el tiempo para acompañarle. Pero sí, para compartir desde aquí todo lo que sucede allá y también poder dar la mano amiga desde el espacio. Así es que éxito y que todo le salga bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!